Es el primer día de remodelación de una casa que rescatamos en Cypress, California. Pagamos $490,000 y el presupuesto de construcción es de $20,000, pero puede subir porque detectamos una fuga de agua. Linda manera de comenzar el día uno. Wow, es... Está lloviendo en la sala. Tendré que cerrar el agua en el colector. Lo que me preocupa es qué habrá detrás de las paredes. Si hay mucha agua en las paredes, más de lo que creo. Mira, está lloviendo. Está cerrada. Calculo que hay decenas de litros de agua en las paredes. Está rebasando. Está pasando por el techo y el ventilador. Llueve afuera, está en el piso del baño, en la sala de estar y sigue goteando. ¿Eso es más agua? Sí. Wow, parece grumoso. ¿Qué es eso? Los desagües, las tuberías pierden. Ok. Buscaré el origen. Esto es una pesadilla. Debemos encontrar de dónde viene el agua para arreglar las tuberías. Oye, cariño, mira. Está esponjoso. Reemplazar las placas de yeso es un arreglo barato, pero si hay que reemplazar los armarios de la cocina y los baños, los costos se dispararán. ¿El caso más pesimista? Podría ser grande. Hagamos una prueba. Sí, ok. Mientras Isi investiga el origen de la fuga, la prueba continúa. Cristina y yo ayudamos para recuperar algo del exceso en los costos. Y al fin Isi encontró el daño. ¿Ves un agujero allá y un agujero allá? Esto estaba en la cocina. Se necesitan años para corroer una tubería de cobre y estos agujeros están en el baño y en las tuberías de la cocina. Esto parece vandalismo. Ahora podemos reemplazar las tuberías y continuar con el resto. Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo sellado y las máquinas? Todo está apagado. ¿Qué ocurrió? Bueno, mira eso. Oh, maldición. Esos son hongos. Eso es hongo negro. Aquí es donde estaba la fuga. Pasa a través de todos esos armarios. Se expandió por todos los armarios. Tomamos un pedazo del zócalo y pudimos ver todo. Cuando el contratista dice hongos, en especial hongos negros, se te hiela la sangre. Los hongos pueden destruir una casa entera. Pueden cortar las paredes hasta los montantes. Es un problema grave con un precio enorme. Y hay que resolverlo si queremos vender la casa. Actuamos rápido. Aislamos el área. Sacamos todo eso. ¿Sacaron todo? ¿Puedo entrar? Ah, no, no. No lo hagas. No puedo entrar. No puedes entrar ahí. No entres ahí. Primero sellaron todo. Las ventilaciones. Sacaron todo. Todos los armarios que ven allá. Colocamos el lavador de aire allá para que limpie todas las esporas. Y luego la máquina azul que se usa para secar. Es lo peor que podría haber pasado. ¿Compramos una cocina nueva? Eh, no necesariamente. Podemos conservar los marcos de superficie, que son las puertas y cosas como esas. Puedo hacer las cajas. ¿Cómo se extendió? Todos están destruidos. Es que... Cuando entra el agua es así. Lo bueno es que no tenemos que cambiar todas las tuberías. Ok. El saneamiento costará 4,800 dólares. Un 25% del presupuesto. Y luego volver a armar estas cajas costará otros 1,800. 1,800. Sí. Sí. Casi 7,000. Sí. Hola, cariño. Soy yo. ¿Qué tal está todo? Esa fuga que mencionó Israel es algo mucho peor. Toda la casa estaba sellada. Están trabajando. La fuga produjo moho. Tuvimos que arrancar toda la cocina y tendremos que reconstruir los armarios. Ay, Dios. Esto es una pesadilla. Invertimos más de 30,000 en rescatar esta casa en Cypress, California. No hay comparativas recientes en el área, pero sobre la base del vecino que valuó su casa en 725 y que la nuestra está renovada, nos arriesgaremos y vamos a publicarla por 749,000. También haremos un montaje para que las habitaciones resalten. Estoy nerviosa por el precio. Es un poco alto. Bueno, podremos tener 50,000 de sobreprecio o podremos tener oferta, no lo sé. Pero si no tenemos ofertas en las primeras dos semanas, bajaremos 50,000 dólares. ¿699? Oh, mira la diferencia. Mierda, se ve como nueva. ¿Cómo lo hizo? Es muy raro. No lo había notado hasta ahora. ¿El mosaico? Estaba tan sucio. Hasta yo me di cuenta. El mosaico es hermoso. Esta casa es magnífica. Qué diferencia. Oh, esto se ve bonito. Oh, mira, se ve lindo. Me gusta mucho el granito. Mira la diferencia. El moho no está. Reemplazaron todo. Tiene madera nueva. Sí, eso era muy feo. Entre el susto del moho y ¿recuerdas el problema gigante que teníamos con el agua que caía desde el ventilador de techo? Sí, llovía adentro. No quedan rastros. No, lo cortaron. Remendaron todo. Se ve hermoso, ¿no? De verdad se ve hermoso. Estoy sorprendido. Se siente muy nuevo. Comparado con lo que era. La alfombra nueva se ve mucho mejor. ¿Recuerdas la otra? Era horrible. El problema aquí era el baño principal. Míralo ahora. El granito se ve magnífico. Estoy tan contenta con el granito. Lo sé, se ve hermoso. Esta casa además es silenciosa. Bien, se ve linda desde afuera. Aquí hay un folleto. Muchas gracias. Tiene cuatro habitaciones, tres baños y medio. Pusimos granito nuevo, pintura, iluminación, alfombra nueva. Y el precio es $749. Sí, alfombras nuevas y todo. Me gusta el color. Me gusta la habitación de abajo. A mí también. Me gusta la habitación. Es difícil encontrar una casa de dos plantas. Y ahora que los hijos crecieron, es una característica muy popular. Hola, Nester. ¿Cómo estás? Bien. Por fin terminamos. Hola. Hola, está bien. Se ve estupenda. Vaya. Bueno, esto es muy lindo. Es muy moderna. Y el piso es hermoso. Parece que el piso es de travertino. Es hermosa. Tiene mucha luz natural. ¿Qué piensas del precio? $749 es mucho. Sabes, los corredores son muy anchos. En muchas casas son angostos. Me gusta el granito. ¿Qué piensas del precio? ¿Te parece que es...? Creo que es un poco alto. ¿Te parece? Sí. Me encanta la distribución. Hay mucho espacio aquí, pero me preocupa el precio. Debería estar por debajo de $700 para que sea realista. Mira esto. Oh, vaya. Muy bien. Un buen trabajo. Es una gran transformación. Es muy linda. Afuera hay un área incorporada de barbacoa. Y dando la vuelta, hay un patio cubierto precioso y un spa. Oh, es bonita. Es hermosa. ¿Qué les parece? Bien. Es una casa muy linda. Veo que tiene muchos detalles. Me impacta que el precio sea $750 porque es probable que en otra ubicación lo valga porque está muy, muy bien renovada. El precio me parece muy alto para este vecindario. Esperaré un par de semanas. Veré los comentarios y si se mantienen igual, entonces bajaré el precio. ¿Ustedes cuánto creen que vale? Entre $675 y $700, pero es una casa hermosa con mucha superficie. Así que el valor puede subir. Yo creo que no se venderá por un tiempo. Bueno, no fue la mejor exhibición. Estoy nervioso. No tuvimos mucha gente. ¿Solo vinieron los vecinos? Sí, la gente que tuvimos fue negativa. Debemos bajar el precio y continuar. Lo haremos. Después de la exhibición, bajamos el precio a $699,000. Y eso fue hace un mes. La casa sigue en venta y todo agente sabe que cuanto más se tarda en vender, más difícil será. Así que después de pagar $490,000 e invertir casi $35,000, tenemos una deuda de más de medio millón de dólares hasta que se venda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!